y bajando esto está más duro yo creo canso 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 782 metros sobre el nivel del mal aquí señores porque lleva anotaciones aponte atento ahí y va anotando que yo sé que si tú siempre está atento hermano ahí terminamos el ábrame doctor habla mira yo te voy a dividir la pantalla en este pedazo de aquí te voy a dejar una tarjeta ahí arriba para que tuve el vídeo donde yo lo bajo normal todo el tiempo porque claro yo hice un vídeo hablando de la ruta entera hasta llevé un dream para allá y en el dream hice una cuanta toma y desde aquí cuando nosotros empezamos a bajar lo primero que yo le digo a uno que se llama alisandro y le digo mira agarra bien el timón porque tú te la da con el medio no no maestro ya no es hora antes a eso era antes que se oye en el vídeo y si usted quiere la tarjeta que se la deje arriba oye ese valor a eso él agarra el timón al revés y que para no frenar tú sabes que tú agarra el timón normal él te lo agarra invertir con la mano invertida hacia abajo no sé si me doy entender de que para no frenar y te baja y te baja cualquier baja claro no va a subir cualquier subida o no te va a bajar cualquier subida te baja cualquier bajada a todo lo que da sin frenos elisandro pero ya se ha moderado un poquito ahí mira aquí nosotros cuando lo hicimos que ya ve martínez me pasó por el agua y como se ve en el vídeo o como tú lo viste en el vídeo y nosotros bajamos normalmente pero mira yo tuve que apillarme definitivamente tuve que apiarme porque al terreno sufrir mucha agua y mucho mucha lluvia él se tú sabes que la erosión como se llama originalmente hace que la montaña se vayan degradando por eso que la verdad que tú no lo vomita esa montaña van creciendo eso va creciendo hacia arriba lo que pasa que por la erosión hace que se mantenga un nivel porque van creciendo eso yo lo explico en el vídeo anterior lo que es la deriva continental y el movimiento de la placa tectónica bueno ya es otro tema que yo no voy a abordar mucho eso aquí mira ese precipicio mera 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 wow dios santo padre una gente me vio bajando me hay porque la otra vez yo bajé más rápido ahí yo voy al pasito aquella vellu bajando 30 pico ellos hay yo creo que venía 20 yo voy y nada me dio probar que ustedes no se quieren una persona me dijo me hace ver aquí yo digo lo siguiente pero no también que me nada y ya aquí cuando yo digo mira 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 eso mira ahí yo bajé aquella ve pero esta vez no pude bajar señores el pánico me agarró a mí porque que lo vi me inclinado eso no estaba así la otra vez ustedes tienen la comparación richard se aventuró richard pudo bajar pero yo no yo ando con yo ando con una bicicleta de ruta prácticamente con goma de ruta y los frenos me notaban muy bien que aquí tuve que hacer una parada para para juntarlo hace ya que por cierto señores no se olviden si no te has suscrito al canal está solamente a un pedal de hacerlo si jolo rodríguez guau dios mío si jolo ediciones también es lo mismo mira ese paseo tú sabes lo único bueno de esta parte de aquí en relación a la otra es que mira ese que vaya abajo ese feliz franco mira cuando tuve que feliz franco un ciclista de larga data un ciclista experimentado un ciclista extremo un señor que no le tiene miedo nada total es de san francisco y de la vega el el ligado y tú sabes que la gente de la vega y san francisco son buenos y son guapos bueno por la parte de la vega y guapo por parte de san francisco mira cuando tuve que feliz franco va a pie y porque la es porque grande feliz franco andaba en una bicicleta doble suspendida que tú sabes que la doble suspendida son lo mejor que hay para bajar yo estoy diciendo algo a uno de ellos no recuerdo que la doble suspendida son lo mejor para bajar porque te asolven el golpe de trasero y el delantero la harte y solamente te sólo en el delantero el golpe el trasero tú tienes que lidiar con él cuando tú te para en la bicicleta cuando tuve que él se apea y mira lo hay en del bar es porque es grande el asunto más mi gente en esta parte de ahí eso estaba más inclinado y en el otro vídeo claro yo voy bajando ahí porque yo quiero hacer vídeo por lo menos bajando pero mira la otra vez yo bajé más rápido ahí y mira cómo va otra cosa también que yo pude notar de ese terreno mira ese caserío que se ve allí en la parte derecha superior de la pantalla y en la parte izquierda inferior de la pantalla ahí mismo donde va feliz franco ese surco que ve ahí eso no estaba ahí la otra vez y esos surcos no son que el agua lo hace esas son fallas señores yo espero que si un día hay un derrumbe ahí que yo sé que no va a ver no hayan víctimas mortales mortales porque eso es la tierra abriéndose yo no te eso casi el camino entero la tierra así como despegándose acuérdense que nosotros vivimos en un mundo que no es nosotros y lo explotamos como si fuera nuestro es mira 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 esa zanja eso es que se va a despegar eso de ahí y se va a derrumbar si aquí llueve un día o paso un sismo un seísmo una fisura lo que sea como se diga de cierta magnitud todo eso puede ser que se derrumbe yo espero que no le dé problema a ninguna de la gente que viven ahí porque abajo ahí a la derecha abajo ahí yo vi casa y vi población y pequeño caserío y sé que hay gente por ahí también a esta parte entera le llaman el picao pero que yo estoy pensando que el picao solamente el pequeño caserío que está allí en la otra ocasión fíjense que hago una comparativa voy a ir repitiendo el vídeo porque el otro vídeo se le veía se le iría alante a este en la otra ocasión no bajó más rápido por ahí y uno mera bajó que eso fue increíble y hay una distancia de tres kilómetros exactamente mira todavía estoy dudando para bajar solamente en una parte que es más adelante es que uno tiene que apiarse obligado porque es muy inclinado y más revaloso inclusive con otra bicicleta que cuando yo fui aquella vez no tenía freno la primera vez que yo fui no tenía freno delantero que lo mencionó y una persona llamada yo van a ir de ahí de la carretera me echó un boche me llamó la atención me dijo si hola ya tú sabes me dijo de todo aquella vez yo lo bajé prácticamente nada más con los frenos de atrás pero pude bajar pero la segunda vez que yo vine por aquí yo lo bajé normal y ese fue ese fue el gusto el gusto de la ruta esa fue la chulería como dicen por ahí aquí yo me paré y hice varias tomas agarré la otra cámara hermano y ahí que yo digo al pc ahí que yo digo la parte que sale al principio del vídeo contra que raro feliz franco bajando pie pero mera difícil 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 dios mío déjame contar tu detalle mira lo único bueno de eso ahí mira hubo una gente que me dio a mi paisaje no me mandó lo que pasa que cuando tú vas corriendo por ahí mira déjame decirte toda tener así si yo voy por la parte derecha que fue por lo de un filo otra vez aquí había una casa en esta parte de que eso estaba cerrado y ahí ahí en el frente ahí había una casa que se ve en el otro vídeo porque yo me di cuenta porque cuando yo estaba chequeando el otro vídeo para ponerlo con esto ahí yo me di cuenta que si había una casa ahí en esta parte yo me encontró al doctor salazar y al niño babón sentado ahí esperando abajo de una sombrita y como de hermanito a pesar de que hubo uno que le dijo como algo de un tanque de un tanque de gas a otro no sé no sé qué fue lo que hubo ahí no pero si se si si un comentario acerca de un tanque de gas no sé pero yo estaba méralo ahí el niño babón y el dudo salazar ellos quedaron ahí ya después que yo le dije a ellos ese camino yo no lo conozco ya porque yo le dije a ellos vamos a esto lo que sea yo recuerdo que yo me devolví de ahí a buscar a egal y hay una parte malante ahí que yo te voy a mostrar algo y te lo voy a hacer la comparación con el otro vídeo mira oye terror que a veces uno uno está como tal como tan preocupado a veces y te entiendes así como que uno votó el cambio yo dejé la bicicleta allá arriba y yo me devolvió a buscar a egal y yo caminé yo oye me yo caminé casi un kilómetro atrás de él pero yo voy más allá y yo lo estoy llamando y lo estoy voceando a él yo creo que una yo lo vocea a él como si fuera beato ahí no recuerdo bien mira fíjate que en el otro vídeo voy a pasarlo otra vez lo estaré repitiendo varias veces porque este definitivamente este tramo de aquí fue más largo que el otro no sé por qué por alguna razón en esa parte de ahí al frente donde está la casa hacia la derecha y había otra casa la quitaron no sé por qué la primera vez que yo vine yo encontré unos tractores y habían un señor ahí haciendo unos fritos yo creo que fue con agua que lo frío sufrido oye esos fritos y estaban buenos dios míos y esos fritos no nos salvan el día porque el agua no acabó de nosotros allá arriba la primera vez y cuando nosotros bajamos ahí a la yayita hasta el río enciendo refresco y jugó mire acabamos con todo el garabai y quien le habla y y un señor denominado el y 4k ese ese mi amigo mi hermano mientras yo le agradezco a todos que hayan visto el vídeo hasta el final espero que sí lo hice en tres partes para que no fuera tan cansón el primero porque me iba a dar mucho minutos nosotros bajamos la yayita ese día comimos ahí donde nalda una muchacha que atiende a uno y como un rey atiende a uno como es y después nos fuimos no es ni siquiera fuimos bajamos al río a la boca de los dos ríos como como originalmente se llama donde la gente va y peg nota un poco después de ahí nos retiramos lo que hicimos fue que en el camino nos paramos varias veces en varias en varios ríos ahí ahí les dejo las imágenes y ahí fue que hubieron pinches de verdad el richard se pinche dos veces arriba que ahí se ve en una de la parte y ya saliendo de allá de la yayita ahí fue que hubieron pinche de verdad señores varios de ellos cristianos incluyendo richard agradezco mucho mi gente de su gentileza denle like al vídeo por favor y compartanlo espero que la hayan visto toda la parte solamente la última parte pondré este diálogo y nada mi gente si holo rodriguez para servirle estamos en esto y seguiré subiendo más contenido como siempre ya tú sabes cuando tú me vas por ahí caeme atrás y sígueme nítido y y y y y y y y y